Bienvenido gente a otro video del cofre de los videojuegos. Hoy tenia ganas de hacer un video distinto. Un video donde recordemos 10 momentos que nos dejaron marcado a juego en Sega Genesis. Ojo, lo voy a hacer con todas las consolas. Con el Family, con la Play 1, con la Play 2, la Play 3, con la Nintendo 64. Todas van a salir. Hoy vamos a comenzar con el Sega Genesis y vamos a ver 10 momentos que nos han dejado marcado a juego en nuestra infancia. Y vamos a comenzar con el Tiny Toons. Bueno, que hablar de este juego. El juego es un momento marcado a juego, pero el juego completo. Pero bueno, recuerdo yo una parte muy especifica de este juego. Que me quedo... Les juro que hasta el día de hoy me sigo acordando de lo maravillado que me había quedado. Había un mundo, ahora no lo recuerdo bien. Pero había un mundo mucho más avanzado. En el que vos subias a un trampolín. Y Buster, creo que se llamaba Buster, el conejito este, ¿no? Buster salía catapultado hasta el espacio. En esos tiempos no existía... A ver, vos decís, ¿cómo te pudo haber dejado marcado esto? Bueno, es que además de que el juego era espectacular. Era una locura. Porque ustedes saben que Tiny Toons era espectacular. No era normal ver que el personaje llegara tan alto y que tuviera unos gráficos tan bonitos así que te muestra el espacio de atrás. Para colmo, ¿qué es lo que pasa? Que me quedó muy marcado porque solamente podés subir una vez. Te quedabas maravillado con esa vista hermosa. Y listo. Hasta ahí se quedaba. Y no podías volver a subir. Si vos querías volver otra vez a ver esa parte. Bueno, o perdías en el juego. O tenías que volver a pasar todo nuevo el nivel. No sé a ustedes si le habrá pasado. Ya, como digo, el Tiny Toon es tremendo juegazo. Tremendo clasicazo. Pero ese momento a mí me quedó marcado a fuego. Y ahora pasamos de un conejito a una zarigüeya. Al Rocket Knight. Pero en este caso el Rocket Knight Top. Bueno, también conocido como Sparcter 2, ¿no? Bueno, ni hablar de esta saga también, ¿no? Una saga épica en sí misma. Muy, muy buenos juegos. Incluso el de Super Nintendo también es muy, muy buen juego también. Pero en el Rocket Knight 2 había cierto detallito. Que recuerdo que me había quedado... Bueno, como digo, ¿no? Todo me quedó marcado a fuego. Estamos hablando de eso. Pero hay una partecita que ni siquiera es durante el avance del juego. Sino que si vos dejás que la intro pase. Vos vas viendo la intro del juego. Hay un cierto punto en donde nuestro querido Sparcter está sobre un robot. Y también se tiene que pelear contra la otra zarigüeya. Que recuerdo que tiene un color más oscuro. Que también está subido a un robot. No me acuerdo. Creo que peleaban por la espada. Si mal no recuerdo. ¿Y qué es lo que pasa en esta intro? Que vos pasás a tomar el control de este robot. Es que es... A ver. Es algo que no se había visto jamás en ningún videojuego. Y que vos tengas el control de un robot en el principio del juego. En una intro encima. Era algo maravilloso. No sé si alguno lo sabía. Si no que vaya ahora. Que ponga el cartuchito. O que se baje la ROM. Y lo pruebe. Bueno. Recuerdo que cuando era chico dejé pasar la intro. Y digo. ¿Qué pasa que el robot no se mueve? Agarro el control. Vos manejabas el robot. Y estabas en la intro ahí. Ya jugando con el robot. Una maravillada. Un detallazo de este juego. Muy muy bueno. Ahora dejamos atrás un poco las mascotas. Y nos vamos a Ultimate Mortal Kombat 3. Qué pedazo de juego el Ultimate Mortal Kombat 3. Y ya sabemos que bueno. Mortal Kombat de por sí. Nos dejaba muy marcados con lo que era el tema de la fatality. ¿No? Eran maravillosas. Cuando te salían decías. Se te agarraba un orgullo en el pecho. Que casi un poco más y no te pones a llorar. Pero eran muy muy impresionables para la época. Pero qué pasa. Que en Ultimate Mortal Kombat 3. Recuerdo que una vez puse el torneo. Este torneo donde vamos eligiendo diferentes peleadores. Y una vez que vos llegás a la final. Tenés ciertas opciones para elegir. En las que. Bueno. Cada una tiene un efecto distinto. Hasta que un día. La pegué con un simbolito. No me acuerdo cuál era. Que era una demostración suprema. Con todas las fatalities. Del juego. Creo que eran fatalities. Y brutalities. No me acuerdo si mostraba las animalitis. Ah. Y también las babalitis. Ah no. Y con mi viejo quedamos con los ojos como doplato. Te mostraba todas las fatalities. Una por una. Una por una. Y esto era algo recontra. Re épico. Porque si vos no tenías una revista con trucos. Recordemos. No había internet. No había otra manera de ver estas fatalities. Que descubriendo esto. Y cuando yo descubrí. Esta demostración suprema. Ja. Me quedé. Me babiaba todo. Que espectacular. Buenísimo. Me acuerdo que ya. De por sí. Jugaba los torneos yo solo. O peleaba yo solo. Y solamente para llegar a ver otra vez. Esta. Esta demostración suprema. Con todas las fatalities. Que bueno. Claro. En su momento como digo. O tenía la revista con trucos. Para hacerte las fatalities. O si no. De otra manera. No las ibas a ver. Así que bueno. Para mi esto fue. Un momento. Epicardo. Pero. De acá a la china. Buen. Otro juego. Que también. Que como haces para elegir un momento. Un momento destacable. De este juego. Siendo destacable. El juego completo. Pero bueno. A ver. Yo te digo. Que es lo que a mi me quedó marcado. Para siempre con este juego. Es que es introducir el cartucho. Escuchar la música. Ver el arte del juego. Y ya. Ya la adrenalina. Te va subiendo. Hasta niveles que nunca habías. Experimentado en tu vida. Pero una vez que vos caes. En la primera viñeta. Decís. Nah. Vos me estás jodiendo. Porque claro. Vos te esperas por ahí. La primera vez que lo pones. Un beat'em up. Convencional. ¿No? De toda la vida. Te levantas. Agarras los ítems. Y vos ves que el tipo. Se pasa de una viñeta. A la otra. No. Eso fue para mí. Espectacular. El. Bueno. Cuando Sega era. 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 Que erse yo. Lo mejor que me había pasado en la vida. Sega era espectacular. Y vos ver que. 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 Que este tipo se pasaba a la otra viñeta. Que hablaban con los globitos de. De diálogo. No. Boludo. Que la página pasaba. Bueno. Como digo. No me pudo quedar por ahí. Con un momento destacable. Muy muy puntual. Pero si es desde el comienzo. Ya. Es una maravilla. Este juego. Es una maravilla. En 1994. 95. No sé cuándo fue. Que salió más o menos por ahí. Y es una maravilla. El día de hoy. La frescura sigue estando. Intacta. De este juego. Así que nada. La verdad. Un juego que. También. Me ha quedado marcado a fuego. Por su. Increíble diseño artístico. Y tremenda. Originalidad. Uy. Boludo. De los juegos que estoy eligiendo. Jame de joder. Claro. Ahora yo te digo. Heard Warshin. Y entre el 1 y el 2. Cualquiera de los dos. Y voy a decir. Con qué momento destacable me quedo. Porque claro. Este juego tenía. Una banda de momentos destacables. Ya de por sí. Cada nivel. Era una locura. La belleza de este juego. Era tremendo. Los gráficos. Los gráficos. Seguramente los gráficos. Son una de las cosas. Que te han dejado marcado. En este juego. Pero o sea. Hay algo a mí. Que me hacía poner todavía más loco. Y era. Dejar el personaje. Quieto. Y ver la cantidad de pavadas que hacía. No. Boludo. Jamás en ningún juego. Jamás. Y no lo sigo viendo todavía. En ningún juego moderno. Ni nada. El tipo se quedaba quieto. Y te hacía cagar de risa. Con las boludeces que hacía. Se sacaba la cabeza. Y se ponía a saltar. Como a la cuerda. Se ponía a jugar con el arma. Y se disparaba en la cabeza. No. Que cago de risa. Boludo. En el 2 me acuerdo. Que bajaba la viejita. Y te cagaba palo con el paraguas. Así que nada. Eso. Para mí. Momentos destacables de este juego. Era el personaje en sí mismo. El personaje en sí mismo. Olvídate del gráfico. Olvídate de todo. Las animaciones de este personaje. Y la gracia que tenía. A mí me quedó marcada a fuego. Para siempre. No. Me hacía poner muy feliz este personaje. Era increíble. No. Las gansadas que hacía. Eran espectaculares. Che. No me estoy dando cuenta. Pero. Uy. Mamita. Quería los juegos que estoy eligiendo. Ay. Dios. Los recuerdo que me están dando. Bueno. Y este Rey León. Que a mí me encantaba. Difícil. Eso sí. Como la concha de su madre. Lindos gráficos. Hermosa banda sonora. Hermosa banda sonora. Pero hay una parte. En este juego. Hay una parte. Que no me la vido jamás. La de la persecución. Esa que tenemos. Que vienen esos antílopes. No sé qué mierda. Era lo que venían. Que buena que estaba esa parte. Boludo. Que buena que estaba. Que bien. Vos veías que de atrás te venían todo. La estampida esa. Y pobrecito. Ahí el leoncito. Ay boludo. Que bien que plasmaron la parte de la película. Esa. No. 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 Y vos tenías que esquivar unas piedritas. Tenías que esquivar la estampida esa. No. Y la música. La música. Ay. Dios. La música te ponía como loco. Que no. No. De verdad. Es que habla así porque me estoy acordando. No. 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 Qué momento más épico. Boludo. Difícil. De pasar. En ese momento. Porque éramos chicos. ¿No? Pero espectacular. Qué momentazo. La puta madre. El Mickey Mania. El Mickey Mania. Con qué momento te quedás tan bien. Porque el Mickey Mania. El Mickey Mania era ver el dibujo en un Sega Genesis. Era una cosa increíble. El diseño artístico de este juego. Mamita querida. Qué juegazo que hicieron de Mickey. Es que a mí me encantaba. Los juegos de Mickey en Sega. Puy Dios. Qué bueno juegazo. Todo uno tras otro. El World of Illusion. El Castle of Illusion. Y el Mania. Este Mickey Mania. No. Y es que era empezar. En mi momento épico. Es el comienzo. El comienzo. Empezaba en blanco y negro. En blanco y negro. Ahí con unas manchitas. Esas manchitas que tenían estas cintas. Esa. No. Era como estos errores. ¿No? Que tenían las películas estas. No. No. Empezar así. Era una locura. Me acuerdo que subía el barquito. Estaba el otro Mickey en blanco y negro. No. Boludo. Entendamos. Entendamos. No existía internet. Era lo más que ibas a tener. El Sega Genesis. Era lo más de lo más. Junto con el Super Nintendo. Super Nintendo. Y claro. Te encontraban con cosas como esta. Que no habías visto jamás en tu vida. Y vos te quedabas maravillado. Y esto no era todo. Porque aparte. El juego iba. Pintándose de colores. Cuando íbamos avanzando en el nivel. No. Bueno. Y hay más momentos. ¿No? El que te persigue el alce de atrás. Esa parte del cilindro ese que gira. El castillo. No. No. Este juego era una locura. Pero bueno. Me quedo ya nomás con el comienzo de este juego. Ese comienzo es espectacular. Y mirá. Vamos con uno totalmente distinto. Vamos con un juego de carreras. Mirá. Para el que tuvo el Sega. Ya va a decir. Sí. Ya está el Rush Rush. Olvidate. Olvidate. ¿Qué juegazo el Rush Rush? Mirá. La palabra que lo define este juego es divertido. Divertido pero 10 puntos encima. Y lo agarrás hoy. Y sigue siendo extremadamente divertido. Pero ¿Qué es lo que pasa? Que en aquellos momentos no existían juegos. Digamos con carreras. Estas carreras así callejeras. Y una de las cosas que me llamaba la atención. No. Este no es el momento épico. Pero una de las cosas que me llamaba la atención. Era lo bien que estaba hecho el circuito. Porque teníamos relieve y todas esas cosas. Pero a mí lo que me mató. Era cuando lo cagábamos a trompadas. A los que estaban en las otras motos. Que bueno boludo. Ver que salían volando. No. No existía nada igual. Nada. Igual. Nada. Y cuando me pego un porrazo. Me pego un porrazo contra los coches. Y veo que sale volando el chabón. Ah no. Este juego. Se quedó en mis recuerdos para toda la vida. Y para colmo. Decís. Bueno. Salió volando. Pon a la mierda. Reaparece en la moto. No. No reaparece. El tipo se levanta y tiene que correr de nuevo hasta la moto. Nah. 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 Imagínate jugándolo de a dos. Que te pase el otro por encima. Uy. Era lo mejor que te podía pasar en la vida. Y lo mejor de todo. Es que esto no es lo único que recuerdo como algo épico. Es que lo que también recuerdo como épico. Eran las escenas animadas que tenía en el último. Que cago de risa boludo. No. No. Que carácter que tenía este juego. Que carácter. La puta que lo parió. Tremendo juego de Electronic Arts. Yo sé que hoy la odian mucho. Pero. Que bárbaro boludo. No. 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 Este juego me dejó marcado con estas cositas. Estos detalles. Que no existían en ningún otro juego. Ningún otro juego. Y esta vez difícil ver otro juego así también. En la actualidad. Así que imagínate. Tremendo. No. 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 Una locura el Road Rash. Ay. Y ahora vamos con el Pocahontas. No. Muy. Muy lindo juego. Me encantaba. Me acuerdo que primero lo vi jugar a mi vieja. A este juego. Me acuerdo. A mi vieja le gustaba mucho. Y bueno. Hasta después me animé a agarrarlo yo. Banda sonora. La banda sonora de este juego. Claro. Yo me había visto la película en el cine. Era muy chiquitito. Me había visto en el cine. Y el juego era. Lo plasmaron al 100%. ¿Eh? Juego de puzzle. En vez de así de aventura. Donde vos manejabas a la ardilla de mierda esa. Y a la morocha. Y los gráficos eran calcadísimos. De lo que era la peli. Estaba muy. Muy bien hecho. Pero hay una parte. No. Hay una parte que a mi me voló el bocho. Hay una parte donde nosotros necesitamos. Cierto. No. No necesitábamos ninguna habilidad. Estoy mintiendo. Estábamos en unas rocas. En lo alto. Y abajo había un río. Y vos corrías. En esa roca. Tiki tiki tiki. Y vas corriendo. La mina saltaba como en la peli. ¡Qué momento, boludo! Y tené. Siempre digo. Tené en cuenta la época. Tené en cuenta la época. Porque todos estos detalles. Eran muy raros de ver en los cartuchos. Que tenga estos detalles así. Como escenas animadas en el medio del juego. Era muy muy raro. Y yo cuando la vi. Así que. Iba corriendo. Y me tiré ese clavado. Ese clavado. Ese me dejó marcado a fuego. Aparte que del juego de por sí. Lo tengo como uno de los mejores juegos que jugué en SEGA. Me encantaba. Me encantaba. Los gráficos. La música. Una locura. Era buenísimo el juego. Pero esa parte donde se pega ese clavado. ¡Ay! Pocahontas. Quija de puta. ¡Qué clavado que se pega la morocha ahí, boludo! Me encantó. No, no. Espectacular. Y vamos con el último que puede ser uno de los momentos más épicos que tuve con muy SEGA Genesis. A ver. Pasarte un juego de Sonic o pasarte cualquier juego en el SEGA era todo un tema. ¿Por qué? Porque vos perdías todas las vidas. Volvías a empezar. Y llegabas un poco más lejos. Perdías. Volvías a empezar. Bueno. Entonces claro. A medida que vos iba viendo los distintos escenarios. Todo te parecía bastante épico. Por eso. Por el progreso que ibas teniendo vos. Y llegabas, viste. Era algo normal. Uno no se frustraba tanto. Aparte de los Sonic. No son juegos fáciles. Tampoco eran muy difíciles. Cuando vos llegabas a cierto palacio en el Sonic & Knuckles. Iba subiendo, trepando todo. No me acuerdo bien. Pero me acuerdo que iba subiendo. Y subiendo y subiendo. Y me encuentro con Knuckles. Y tengamos en cuenta que esto no era normal en ningún juego de plataforma ni nada. Te encontrabas con Knuckles. Y el tipo se te enfrentaba. Ay mamita querida. Qué momento para estar vivo. Me encantaba. Me encantaba. El tipo se te paraba de mano ahí. Pero qué te pasa, hijo de pone. Y luego lo tenía que cagar a palo. Pero esperá. Ese momento era espectacular. Con el palacio ahí que se venía abajo. Qué sé yo. El tipo, bueno. Se queda ahí. Se queda ahí cansado una vez que lo cagaste a palo. Pero no termina él o esto. Esto que era todo épico. Sino que el tipo se levantaba y después te ayudaba. Recordemos. No era normal esto en los juegos. Para nada. Ni siquiera en el Super Mario Bros. te ibas a encontrar con que venga un personaje y te siga y te diga dónde. No, estas escenas que habían introducido en Sonic 3 y en Sonic & Knuckles quedaban muy bien. Pero esta era para chuparse los dedos. El tipo te mandaba hasta una esfera donde vos te teletransportabas y te ayudaba a salir del palacio. Todo esto, como digo, no era normal en la época en un juego de plataforma. Y no terminaba ahí. Vos te ibas con este tipo. Ya digo, la pelea era épica. Ya la pelea no me era épica. El que después siga tan largo la Q de Zen esta, ¿no? Es todo esto que se te venía abajo y el tipo te ayudara. Era una locura. Y venía. Creo que se llamaba Sky Palazón. No me acuerdo. Me acuerdo que se iba a las nubes. Ay, esa banda sonora. Y qué nivel, boludo. Qué nivel. Todo el nivel era épico. Y el final era tremendo. ¿Lo ves a Sonic subiendo en esa espiral que se está viniendo todo este palacio abajo? Ah, no, 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 no. Por Dios. Por Dios. Lo veías correr a Sonic así y que se iba a ese planetita que tenía Eggman. Broche de oro para una de las mejores sagas del Sega Gen. No, 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 no. Y recordemos. Esto no era normal en la época de 16 bits. Podían tener muy buen gráfico, todo lo que vos quisieras. Pero estas Q de Zen las tenían en los juegos de Sonic y eran... Ay, Dios. Y esto era una locura. Así que, bueno. No me quiero extender más porque mirá el video que estoy haciendo. ¿Cuándo? Casi 20 minutos de video. 19 minutos. Así que, bueno. Quiero que ustedes me digan en los comentarios qué momentos le quedó marcado a juego con ciertos juegos. A ver, los quiero leer, eh. Mirá que voy a leer todo. Porque los quiero leer para ver, para decir... Ay, si a mí también me pasó con este... Así como, porque seguramente me estoy olvidando de un montón. Suscribite porque mirá que voy a hacer también con el Family, con el Master System, con la Play 1, con el Play 2 y todo eso. Así que, bueno. Nos estamos viendo mañana con un nuevo video en el cofre de los videojuegos. Chau, gente. Que estén bien.